Bueno, ya que terminamos toda esa serie de calentamiento y de movimientos, lo que voy a realizar va a ser lo siguiente. Son 3 minutos de voleo y 3 minutos de golpe bajo, como quieran iniciarlo, preferentemente inicia en golpe bajo. Dale, recuerden, lanzo, ahí. ¿Vale? Terminamos de golpe bajo los 3 minutos y comienzo con voleo. ¿Vale? Recuerden hacer especial énfasis, chicos, chicas, perdón. Flexión de rodillas, extensión de brazos, subir. En el caso de golpe bajo, en el caso de voleo lo mismo, flexión, extensión, subo. Flexión, extensión, subo. ¿Sale? No hagan una masajera. Pare y lance la pelota. ¿Por qué? Que una, lo hago de mala manera, hago un mal contacto y me cuesta mucho más trabajo y muy seguramente me lesione. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer para el calentamiento. Bueno, explicamos entonces las actividades del día de hoy. ¿Sale? Son los ejercicios que vamos a realizar con balón. El primer ejercicio que vamos a realizar, chicas, como les decía, vamos a utilizar de nuevo, vamos a utilizar pared, balón y nosotros, nada más. ¿Se puede que esté alguien más y que nos esté ayudando? Sí, sí se puede. ¿Se puede que estemos solos? También se vale que estemos solos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a realizar? Primero, ya sea con mano derecha o con mano izquierda, dependiendo si somos derechos o somos zurdos, lo que vamos a realizar van a ser lanzamientos por encima de la cabeza. Lanzamos hacia adelante la pelota, hacia la pared, el balón va a regresar hacia nosotros y lo que vamos a realizar va a ser recepción de golpe bajo. ¿Sale? Nada más. Lanzamos balón, recibimos, hacemos el movimiento como si fuéramos a dar pase alto, le pego a la pelota, que la pelota salga alta, la cacho y vuelvo a hacer mi ejercicio. ¿Sale? De cada uno de estos ejercicios que estoy explicando, lo que vamos a realizar, el número de repeticiones que vamos a realizar van a ser 40, 40 repeticiones de este ejercicio. Descansamos 30 segundos y pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad va a ser servicio por abajo igual, pegándole a la pared y el rebote. Vale, este, voy a tratar de realizar la recepción de golpe bajo, de la misma manera, pase alto, cacho la pelota en lo más alto, este, la pelota cuando vaya cayendo, la dejo y vuelvo a iniciar. ¿Sale? De igual, este, eso va a ser de golpe bajo. Ah, perdón. Lanzamiento. Con el lanzamiento va a ser recepción de golpe bajo, 40. Y luego va a ser, lanzamos pelota y ahora la recepción en lugar de hacerla con golpe bajo, la voy a hacer con voleo. ¿Sale? Posteriormente, el segundo ejercicio va a ser lo mismo. Hacemos servicio por abajo. Bueno, como les explicaba, entonces, la primera, este, la primera actividad es lanzamiento por encima de la cabeza. Recepción, golpe bajo y voleo. Punto. La segunda, la segunda actividad va a ser servicio por abajo, ¿vale? Recepción de golpe bajo, este, las 40 repeticiones, descanso y posteriormente otra vez. Golpe, este, eh, servicio de golpe, eh, servicio por abajo y la recepción ahora va a ser de voleo. ¿Sale? Igual, 40 repeticiones, descansamos unos segundos y pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad va a ser servicio por arriba. Lo vamos a empezar a realizar otra, este, poco a poco. Lo voy a explicar, este, igual, en video porque no lo habíamos, no lo habíamos visto. Y, este, para que pongan mucha atención, ¿vale? Este, el servicio por arriba es de la siguiente manera. Recuerden, siempre todos los contactos que hacemos cuando realizamos el servicio por arriba con la mano, es con toda esta parte, con lo que tenemos más carnita en la mano, ¿sale? Con los dedos bien separados, ¿sale? El brazo bien extendido, ¿sí? Y el movimiento es de atrás hacia adelante, ¿sale? Eso es en cuanto al brazo. La posición del cuerpo es la siguiente. Voy a hacerlo con el pie izquierdo adelante, si soy derecho, con el pie izquierdo adelante, pie derecho atrás. Lanzamiento de balón, mano izquierda, contacto con el balón, con la mano derecha. Vamos a irlo haciendo poco a poco, ¿vale? Otra vez lo hago en esta posición para que se aprecie de este otro perfil. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, mano izquierda adelante, ¿sale? Lanzo, pego, ¿sale? De la misma manera que en el ejercicio anterior del servicio por abajo, vamos a realizar el servicio por arriba, que rebote en la pared, y yo recibo de golpe bajo y recibo de voleo también, ¿sale? Ambos ejercicios son 40 repeticiones cada uno, con intervalos de descanso de 30 segundos, ¿sale? Y posteriormente de que pase a explicar estos ejercicios, pasamos al reto del día de hoy. Bueno, pues entonces empezamos con el primer ejercicio. Recuerde, lanzamiento mano derecha hacia la pared y realizamos recepción de golpe bajo. ¿Sale? Primero, ¿cómo va a ser? Lanzo, doy paso y regreso, ¿sale? Gacho. Uno más. Ese es el movimiento con golpe bajo. Con voleo va a ser lo siguiente. La misma posición, lanzamiento mano derecha. Lanzo. De voleo. Uno más. De voleo. Uno más. ¿Sale? Uno más. De voleo. Posteriormente vamos a pasar a los servicios por abajo. Me preparo. Golpe bajo y cacho. Otra vez. Otra vez. Golpe bajo y cacho. Uno más. Golpe bajo y cacho. Uno más. Golpe bajo y cacho. Pasamos ahora al mismo ejercicio, pero realizándolo igual. En lugar del golpe bajo vamos a volver. Golpe bajo y cacho. 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 en todos los ejercicios, ahora en el último ejercicio vamos a realizarlo con servicio por arriba y golpe bajo de recepción, ¿sale? ahí, golpe bajo, golpe bajo, ¿sale? último, último balón, este último ejercicio, ¿sale? golpe, perdón, servicio por arriba y recepción de bolero. Último, bueno, si se dieron cuenta los ejercicios, el secreto de esto, si se dieron cuenta cuando tuve los errores, era porque estaba totalmente parado, si me flexiono tengo mucho más posibilidad de levantar la pelota de golpe bajo o de voleo, el reto del día de hoy va a ser lo siguiente, voy a hacer servicio por arriba o por abajo, recepción, acomodo de voleo, ataco con remate o con otro fundamento y vuelvo a defender, tengo que hacer tres series continuas sin que se me caiga la pelota, ¿sale? ese es el reto del día de hoy, ¿vale? ¿cómo lo voy a realizar? ¿no más? uno más Uno más Casi lo logró Bueno, la idea es esta Hacer las tres recepciones Perdón, los tres series continuas Y bueno Espero que les haya gustado el video del día de hoy Les mando un saludo Saluden a su familia Cuídense, adiós